Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a esto que se llama 2x2. Y hoy tengo una invitada especial, especial porque ella es, bueno, de mis favoritas, de las exponentes del stand-up en español. Femenino la favorita. Y no digo favorita porque ha trabajado conmigo, todo lo contrario. Pero trabajó conmigo porque es mi favorita. Si no, no la hubiese invitado. Con ustedes, desde Colombia, Pamela Ospina. ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo están? Sí, yo creo que este es el país que tú más has visitado. Yo creo que por lo menos es uno de los tops. O sea, porque digamos a México he ido un par de veces muy largas. O sea, como un mes cada vez, ¿cierto? Pero sí, definitivamente, República, amo ir allá. Me encanta el público de República Dominicana, me encanta. Pues además, obviamente, que es rica la comida, la compañía, todo. Me encanta el público porque se conectan, son, o sea, como que inmediatamente te dicen, eso me gusta, eso no me gusta. O sea, como que con sus gestos muy claros y cuando algo les gusta es fiebre total, es súper bueno. Sí, pero aquí tú conectaste rápido. Créeme que cuando, bueno, tú conoces a Jorge, que era mi manager, me dice, vamos a traer comediantes femeninas, sí, para hacer un show. Y le digo, bueno, yo he visto varias, te había visto en Comedy Central. Le digo, esa muchacha me gusta porque tú tienes un estilo muy, muy tú, muy marcado. Así se nota que es tu propia voz, que es tu personalidad. Y recuerdo que había visto la rutina esa que tú haces de cómo las mujeres se toman una foto sexy para enviarla. Es decir, todos los preparativos, toda la verdad. Me encantó. Yo subí eso a mis redes y la gente reaccionó de inmediato. O sea, fue algo que yo le dije, ves, podemos vender este show. Y esa vez que viniste, llenamos dos veces en una noche. Dos veces. La primera vez que iba y me pareció increíble. Pensé dos cosas. La primera es, wow, la primera, es la primera vez que voy a otro país e inmediatamente tengo dos shows llenos. La misma noche fue como, wow, una gran bendición. La segunda cosa que pensé es, definitivamente qué difícil es para las mujeres tomarnos selfies desnudas que todas nos sentimos identificadas. Si voy a dar un taller, ¿no? Voy a dar unas clases. O sea, si todo esto de la cuarentena sigue, lo que voy a hacer es hacer un curso, así, un masterclass de tomarnos selfies desnudas. Vamos a comenzar primero con la cara, pero luego vamos bajando a todo el resto del cuerpo. Y creo que podría ser algo muy rentable. Casi siempre todo sale de la anécdota, todo sale de lo que uno vive. Pero en el caso de esa rutina, ¿fue algo que tú lo observaste haciéndolo tú o cosas que te contaron amigas o imaginación? Sí, no. Fue un poco de ambas, ¿no? Porque sí, pues obviamente en la vida me han pedido, hey, mandame una fotito. Entonces yo, lo primero que pienso es, bueno, mi cara no puede salir en esta foto. Eso pensaba. Eso es seguridad, 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 seguridad. La seguridad. Eso pensaba al principio. Luego me di cuenta que como tengo algunos tatuajes así como en los brazos, ya es inevitable ya. Entonces, así yo haga así, oh, la gente va a ver algún tatuaje. Ese tatuaje de Pamela. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí, como que desde un inicio me di a la tarea de cómo hacer que esto salga bien, ¿cierto? Entonces, digamos como la foto de los senos, que la gente dice, no, pues es que debe ser fácil, ¿no? Uno ve esas modelos así tiradas hacia atrás y se ven los senos y todo. Pero cuando uno está solito en la casa y uno pone la cámara en autodisparador, sale corriendo, sácatela. Exacto. Pues tiene que tomar la pose. Sí, le toca volver a correr. Es como complicado, ¿no? Entonces, como que lo empecé a pensar desde ahí, como que si hago la foto así, la cámara queda muy cerca. O sea, si la agarro con mis manos y estoy tratando de juntar mis senos con mis brazos, entonces la cámara queda muy cerca, entonces ya no puedo expresar con mi rostro toda la sensualidad, ¿cierto? Entonces solamente sale la boca, entonces me tengo que morder los labios. Y ahí fui como construyendo eso, porque claro, las mujeres tienen como sus trampitas, como, bueno, este seno es un poquito más pequeño que el otro. Y el ángulo, el ángulo. Eso. Vamos a dar un poco de ángulo como para que se vea, es que está más pequeño, es porque está más lejos de la cámara. Una pregunta. ¿Coincide el ángulo de cara con el ángulo de seno? O sea, que de cara todos decimos, no, este es mi ángulo. Sí. De seno puede variar. O sea, yo me siento bendecida con senos bellos, pero siento que casi siempre la mayoría de las mujeres, el izquierdo, por estar al lado del corazón, es un poquitico más grande, ¿no? Es un poquitico. Pensaba que era random. A veces no se nota, pero es un poquitico. No, pues se supone que la mayoría de las veces es el izquierdo. Igual, si para ti es el derecho, tienes mucho corazón, felicitaciones. Pero sí, digamos que, pues, yo no sé si este, el izquierdo sea mi ángulo de la cara, porque también toda mi vida me he peinado hacia un lado y una vez fui... Tenemos eso. Sí, como que siempre me he peinado hacia el lado derecho. Y una vez fui a grabar un comercial y el tipo que me arregló el pelo me dijo, tu ángulo es el otro. Y yo, toda mi vida ha sido una mentira. Toda mi vida he hecho esto mal. Sabrá Dios cuánto fracaso ha tenido en tu vida. Por eso. Y yo que me burlaba de una amiga que una vez se hizo un piercing en una ceja, se miró en el espejo, le gustaba y después se dio cuenta que es que todo el mundo la miraba como al revés. Y ella, no, pero yo lo quería, era en ese lado. Y se lo quitó y se lo puso en el otro lado. Porque la gente es así, lo quita. Sí, sí, pero... Tiene que ser, toda mi vida me peiné para este lado. Exacto. Y, pero claro, yo cuando veía la rutina tuya, yo decía, pero pensándolo bien, la mujer sí hace todo un ritual. Pero el hombre no, el man no. Odio eso. El hombre, ¡pam! El hombre, uno está hablando con las amigas, así, echando ahí un coctelito, y de repente le llega uno un mensaje, mira quién te extraña. Sí. La foto de un pipí, o sea, la foto de un pene. Y ni siquiera está tomada desde el mejor ángulo que uno diga, qué monumento, señores, qué es esto, que no, me dio hambre y todo. No, no es nada que uno le... No pensó en la iluminación. La iluminación, el ángulo, nada. Ellos no piensan en nada. Eso es una foto como tomada desde arriba, y uno dice, esto queda ñoqui o qué, eso es feo, o sea, no tiene sentido. Y quizás resaltan más los pies que el objetivo principal. Sí, también, es que también es eso, no piensan en el ángulo. Hay ciertos ángulos en los cuales, desde, pues, un hombre se puede ver. Le voy a dar un tip general. A los hombres. Que no se vea la pierna, porque si se te ve toda la pierna, y se ve el tamaño de tu pierna, y tu pierna es bien grande, cualquier cosa en comparación se va a ver pequeña. Sí, 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 exactamente. No puede tener punto de comparación. Exacto, y si tiene un punto de comparación, que sea algo como, oh, mira, me compré esta gaseosa, esta Coca-Cola, esta soda, tamaño pequeño, y la pongo al lado como si fuera una 350, pero no es 350, sino más pequeña. Pero así ella se imagina, y cada vez que una Coca-Cola lo mide, y dice, oh, mira. Sí, es como así. Compra un desodorante travel size, lo pone al lado, y dice, esto no es travel size, esto es lo que usted quiera, mami. No, entonces, si tiene un punto de comparación, claro. Y eso es como siempre muchos dicen, que le gustan las mujeres pequeñas, porque la mujer pequeña todo lo ve grande. Todo, sí. Pues, pero de todos modos, uno arrodillado todo lo ve grande. Entonces, también ahí depende del ángulo. Yo tengo una compañera comediante, así, que toca temas igual que tú. Sí, temas que son bien abiertos, así, de hablar, temas que tienen que ver con sexualidad, eso. Y un día nos tocó que ella fue a abrirme un show, y su mamá estaba ahí. Sí, ya tú puedes, entonces, su mamá no fue y se quejó con ella, fue y se quejó conmigo. Me dice, Ariel, me dice, me encanta lo que tú haces, pero esa vaina que hace mi hija. En el caso de tu familia, ¿cómo hacen cuando te ven así? Cuando te ven en el escenario, hablando, por ejemplo, hablando de eso de cuando tú le das indicaciones al hombre, pues no te tienen que. Sí, pues yo de entrada, de entrada he tratado de evitar que ellos vayan a mi show conmigo, al máximo. El otro día mi mamá, ay, quiero ir, y yo, más bien, ¿por qué no te hago un show en este momento? Exactamente. Hablo de la aliento, y de todos estos temas que sé, que no hacen daño a nadie. Un día mi mamá me dijo, mira que, Claudia me dijo, yo no sé quién es Claudia, ¿cierto? No sé quién es Claudia. Claudia, una amiga de ella, quizás. Exacto, mi madre siempre menciona como gente, como, ese es tu primo, y aparentemente todo el mundo en el planeta es mi primo, como que mi madre es Eva, no sé. Exactamente. O sea, todo el mundo, ay, tu primo, y yo soy, ¿quién? ¿Quién? Bueno, no sé. Entonces, me dijo, ay, no, imagínate que Claudia, o Vicky, o Sandra, vieron un video tuyo y hablando de eso. Y pues no sé si eso sea la imagen que tú quieras proyectar, y no sé qué. Y yo, pues es que, o sea, esa soy yo, aparte de pronto Vicky, Ángela, Sandra, no sean mi público, ¿no? Exacto, claro. Mi público objetivo. Pero yo creo que mi padre, al contrario, como que se ha hecho más tranquilo para echarme chistes de todo talante. Tu padre es de la vena artística en tu casa, ¿no? Los dos, la verdad, mi madre es graciosa porque es muy malvada, y también es cantante, pues canta lindo. Y mi padre, pues canta, y también mi madre pinta, o sea, son muy artísticos ambos, la verdad. Pero sí como que mi padre le dio, pues ya como que, porque naturalizar el hablar de sexo conmigo. Entonces, el otro día yo le dije, ay, papá, me está doliendo mucho. Es que, imagínate que el doctor me dijo que tengo este huesito de abajo, el huesito de la alegría, como que más salido hacia atrás. Y yo toda preocupada, y mi papá me contestó, es que, ah, yo le dije, como que les quedé mal hecha, ¿no? Y mi papá, ah, yo le dije a su mamá que no y que no, pero a ella le gustaba mucho esa posición, yo, ¿qué hago? Y yo, ¿qué? ¿Qué? Te regaló un guica que caí. O sea. Te regaló una línea. Sí, yo tenía dolor de espalda y ya es como que tengo un problema mental. Sí, sí, sí. Sí, tú tienes que, exactamente, sí, ya es un trauma, realmente, en todo el sentido de la palabra. Tienes dolor de espalda y dices, eso está por mamá haberse puesto. Entonces, sí, a ella le gustaba mucha posición y yo no me, no quiero, ni siquiera sé cuál es la posición. Me puedo, yo me imaginé, me imaginé ahí mismo el 4, ¿cierto? Que debería ser en 4, pero no quiero imaginármelo de verdad porque yo siento que eso ya es el fin de mi vida. No sé si es Rey Romano que dice que lo peor, no solamente hay una cosa peor que imaginarte a tus padres teniendo sexo. Que es imaginándotelo teniendo buen sexo. Sí, eso yo iba a decir, lo peor es imaginarlo disfrutando, o sea, disfrutando como, ¡ay, qué hueco! Sexo kinky. Sí, yo creo que mis padres seguramente, o sea, no lo quiero imaginar, pero yo creo que seguramente tuvieron grandioso sexo. Porque creo que son personas que si no fuera por eso, quizá no hubieran durado tanto. Pues, no estarían juntos. O sea, creo que ya hubieran dicho, ¿sabe qué? Ya, lave usted los trastes sola, yo me voy. Aunque la gente no quiera reconocerlo, eso hace que la gente perdone muchas cosas. Sí, sí, sí. Sí, y a mí me parece una gran manera de pedir perdón. O sea, si alguien me va a pedir perdón de esa manera, o sea, que no me manden rosas, una serenata, no. O sea, que me dejen, que no puedo caminar, y yo digo, ¿sabes qué? Te perdono. O sea, le digo al otro día, porque en el momento no puedo hablar, pero al otro día le digo. Mira, está bien. Si se lo digo en el mismo momento, va a sonar como, ¡oh, oh, oh! No, no se va a entender. Pero, y yo viéndote así, nunca te lo he preguntado, pero viéndote, es decir, tu forma de expresar, tú tienes más amigos varones que hembras, ¿verdad? A ver. A ver. No, yo creo que está como muy parejo, ¿no? Muy parejo. Sí, yo lo que creo es que quizá mis amigos no sean tan convencionales en el sentido de que todos los hombres sean lo más como macho, macho, y que todas las mujeres sean la más femenina. Ah, ya entendí, ya entendí. Quizá todos son como, pues no estoy diciendo que todos mis amigos son gays, eso sonó así. Sí, sí, al principio sonó así, yo entendí como que hay de todo, sí, hay de todo. Ay, mi mejor amigo ahorita me va a llamar, que no soy masculino, que me estás diciendo. No, creo que todos los seres humanos tenemos como energías fuertes masculinas y femeninas, ¿cierto? Y que nos permite expresarnos de diferentes maneras. O sea, tengo muchas amigas que son como, ay, Pamela, tan loquita de lo que habla, y no son capaces de hablar de esos temas. Así como tengo hombres, pues amigos hombres que son más calmaditos que yo, y que a veces yo digo unas cosas que para ellos son como, y se mueren de la risa. Bueno, si ya él se tapó la boca, cuando tú dices algo, ya él no era tan masculino. Depende de cómo se tapa la boca. ¿Y con qué? No, ya tapa con las dos manos, créeme que no. Está bien, está bien. Que hay que quererlo así, hay que quererlo así. Ah, yo a todos los quiero como son. Sí, no, hasta las chicas que son como, ay, ¿por qué no te pones una minifalda? O sea, esas amigas que siempre son como así, como, ay, cepíllate el pelo, te verías preciosa. Y uno es como, ay, quiero ir así. Pero tú ves más por los estilos rockeros, creo que algo así, ¿no? Sí, total. Pues sí, porque yo sí me pongo vestidos y todo eso, tú me has visto de vestido en la vida. Pero no soy como la que más se pone como tacones, como high heels, pues. No es tan, la verdad, como que siento que camino como una jirafa recién nacida. Que esos tacones altos son la prenda más valiosa del mundo, o sea. ¿Valiosa en cuánto? Las actrices porn no se quitan todo, menos eso, o sea, tiene que ser algo. Quizás tiene miedo a que se los roben en el set, algo así, ¿no? Sí, o que se los ensucien, yo sé qué. Sí, sí. Se quitan todo y se quedan con los tacones, digo, ¿cuál es la bendita necesidad? También puede ser porque es un accesorio que se pueden dejar, porque digamos que una actriz porno se pone un montón de anillos y luego comienza a tocar otras cosas como otros anillos. Exactamente. Y se le va a enredar el anillo en el anillo, ¿no? Ok. En cambio, o si tiene como una cadena, ¿no? Una gargantilla, exactamente. Si está en alguna posición se empiece a ahogar y no de la buena manera, entonces no sería bueno. Entonces es como una manera de tener un accesorio. Sí, que padece que tiene algo. Sí, como mira... Tú me lo quité todo, si no me lo quité todo. Sí. Esto lo guardo para el amor de mi vida. Así, cuando llegue el amor de mi vida, me quito los tacones. Sí, total. Algo así. Es como si tú como hombre desnudas a una mujer y ella, su ropa interior, tanto de arriba como abajo, es del mismo color. Ella planeó esta situación. Ella sabía que iba a suceder y usted, usted ni siquiera ha hecho nada. Usted es el afortunado que en ese momento, ella decidió desde que se bañó. O desde que comenzó el día, desde que comenzó el día. Desde que se afeitó absolutamente todo. Sí. Desde ese momento. Si se afeitó es otro indicio también. Sí, claro, total. Total. Hablando ya de otro tema, quería hablar contigo un poco de Colombia. Sí. Quizás tú no sabes por qué tan importante es Colombia para nosotros los dominicanos. Quizás no lo han notado. Nadie te lo ha dicho. No te he dicho qué tanto nosotros amamos Colombia. Primero, Colombia es el primer destino turístico que el dominicano tiene. ¿En serio? Sí, porque no tiene familia allá. En Estados Unidos nosotros vamos, nunca vamos de turistas. Cuando vamos a España nunca vamos de turistas. Siempre porque tenemos familiares allá o queremos quedarnos a vivir allá. Pero ya cuando vamos a Colombia sí vamos de turistas. Ah, comprendo. Y siempre vamos por una razón muy, muy sentimental. ¿Y cuál es? Que no nos dieron visa americana. Entonces, bueno, ya puedo ir a Colombia. Puedo ir a, voy para Colombia que allá no me piden visa. O sea, es un plato de segunda mesa para ti. No, no, no. No tanto así. Y más porque ahora que tú dices plato, siempre yo tenía una curiosidad con Colombia. Con la comida colombiana. Sí. Que es que en todos los lugares donde uno va a restaurantes colombianos, nos venden como plato insigne la bandeja paisa. Ok, sí. Pero ustedes no comen eso todos los días. Bueno, mira, hay diferentes comidas típicas colombianas. La bandeja paisa es la comida típica, por así decirlo, de la región llamada Antioquia, que es donde queda Medellín, que es donde vivo yo, ¿cierto? Ah, de medalla. Sí, de medalla. Entonces, ¿qué pasa con la bandeja paisa? ¿Cuántas mujeres cocinan una bandeja paisa? Porque a mí me parece un abuso. Yo cuando veo el plato, estoy diciendo, está riquísimo, está todo bueno, pero pobre de la señora que se puso a cocinar todo esto. Es que una bandeja paisa, yo te digo, a mí me parece increíble que no sea algo que es ilegal. Porque tiene... Exactamente. Tiene demasiada proteína. Una bandeja paisa tiene arroz. Sí. ¿Cierto? No estoy hablando de proteína, pero estoy hablando de... Las cosas básicas son el arroz, los fríjoles, ¿cierto? Pero luego, cada cosa que viene, el patacón, ¿cierto? Que es el plátano. Sí, sí, el plátano. Está todo listo. Frieto, sí. Pero también trae una arepita pequeña. Exacto, sí. Entonces, y también trae medio aguacate. Entonces, ahí. Pero a nivel de las proteínas es, entonces está el huevo, ¿cierto? Hay huevo estrellado, hay carne desmechada, hay carne molida, tiene chicharrón, chorizo, tiene morcilla. Mejor dicho, o sea, es demasiada comida. Tiene una compra de supermercado entera. Sí, o sea, cuando eso, ay, vamos a donar un mercadito a todos los afectados por el COVID y le entregan una bandeja paisa. Exacto, pero cuando te dicen que tienen que darte la canasta familiar, es decir, darle provisiones a una persona para que coma bandeja paisa siete días, tiene que ser una fortuna. Total. Es que eso es, digamos, esa bandeja paisa, que también es como la bandeja montañera, como llaman, ¿cierto? Sí. Es esa, o sea, se origina claramente para alimentar a estas personas que trabajan el campo, que tienen el ganado, que caminan todo el día con sus botas pantaneras, esas botas de hule, ¿no? Sí. Eso es como, eso, para el agua y todo. Sí, para atrapar el lodo. Exacto. Entonces, es una comida como, vas a quedar, mejor dicho, con la energía y todo lo demás, pero realmente uno se come una bandeja paisa y uno puede dormir, pues, una siesta de siete días, ¿no? Sí, claro. Porque queda pesado. O que ya de ahí toda la vida como que transcurre en cámara lenta. Sí, 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 claro. Obviamente en Venezuela tienen las arepas también, pero es diferente. Sí, sí, se nota una diferencia, tanto en tamaño, color, cosas, se ve diferente. Sí, exacto. Y no, y la arepa venezolana, digamos, tiene los ingredientes por dentro. Sí. En cambio, la colombiana tiene los ingredientes encima, como cuando uno le echa algo a la arepa, la pone encima. Y bueno, son ese tipo de cosas, pero realmente la gastronomía colombiana es muy rica, tiene una diversidad muy chévere, pero yo creo que la bandeja paisa tiene como esta característica también de ser muy conocida, porque cuando uno ya empieza a viajar a otros países latinoamericanos, la mayoría de los platos más conocidos son los que tienen fríjoles o frijoles, pues. ¿Por qué? Porque en Costa Rica está el chifrijo, ¿cierto? El gallo pinto. El gallo pinto. Que se lo comen de desayuno, ¿ok? Arroz, frijoles, huevo, todo. Exacto. Aquí también, por ejemplo, el recalentado es básicamente lo que sobró de la bandeja paisa al otro día, pero con más huevo en lugar de menos huevo. O sea, es lo mismo. Cuando viniste aquí, ¿qué te dieron de comer? Cuando fui allá, comí muchas cosas, pero en este momento, a ver, para recordar los nombres, hay algo que se hace con el plátano. Mangú. Mangú, eso iba a decir, empieza con M, mangú. Bueno, el mangú, súper delicioso. Los cocteles, ¡ay, qué rico! El ron, obviamente. Yo me fui de una pal licor. No, la verdad, comí muchas cosas, pues también como comidita de mar, como... Sí, pero el mangú tiene ese mismo efecto de la bandeja paisa. El que te brinda mangú por la mañana no quiere que tú trabajes. No quiere. O sea, ya. De ahí en adelante todo está en picado. Todo es low-fire. Sí, sí, sí. En vez de darte energía, te... Y aquí sí tenemos una reducción de la bandeja paisa, que es lo que le llaman la bandera nacional. Que sería arroz, frijoles y una sola proteína, porque caramba. Sí, porque es muchísimo. O sea, es que es una exageración que no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia. La primera vez que yo vi la bandeja paisa, le están abusando de esa pobre señora. A mí me parece que, por ejemplo, en Dominicana, me gusta mucho cómo usan el plátano, ¿no? Sí, de todas formas. Sí, de todas las maneras posibles. Me encanta. Me encanta esas cosas. También había como una bolita, era como de yuca o de algo. Ah, un bollito, un bollito, un bollito. También súper rico. Sí, me gusta mucho como la utilización del plátano. Siento que es algo muy... Pues como que si vas a hablar de gastronomía dominicana, no te puede faltar. Sí, el plátano. Incluso nuestro equipo de béisbol nacional, el eslogan es Plátano Power. Ah, ok. Excelente. Como que todos lo sacamos del plátano, pero imagínate, como te dije, si tú te das una llenura de plátanos y comas mucho plátano, no creo que puedas jugar ningún deporte. Si nadie que se coma un plato de mango puede mirar una pelota de béisbol, eso es mentira. Y eso es absolutamente falso. ¿Tuviste tres veces aquí? Sí. Solamente pude estar contigo la primera vez. Las otras veces lamenté que estaba de viaje, pero sí, sí, me encanta, me encanta tu estilo y esa libertad que tú tienes de hablar. Y cuando hablaba ahorita contigo de exponentes femeninas, yo también tengo amistad con otra compatriota tuya que es Liz Pereira. Ah, sí, claro. Y una vez, compartiendo Camerino con Liz, estábamos Jochi Santos. ¿Tú conociste a Jochi Santos? Sí, claro. Jochi Santos. Él me cae muy bien, es un gran señor. ¿Te gusta su risa? Sí, 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 me parece demasiado querido, demasiado buena. Conmigo fue excelente. No, no, Jochi es lo más simpático que tenemos aquí. Y estábamos Jochi, Liz y yo hablando, y Jochi tiene siempre esas compilaciones así pícaras. Y Jochi me dice, no, pero Ariel, ya hablando en serio con Liz, a los comediantes no nos gustan las comediantes. Y Jochi comenzó a hacer toda una teoría de por qué dos comediantes no se enamoran. Ajá. Y le hicimos, es decir, le hicimos como media hora de rutina a Liz. Y después dijo, bueno, puede que tengas razón, pero yo soy esposa de Ricardo que veo. Ajá. Yo decía así, no, es que ya, yo a una comedia te la veo como otro varón. Sí, sí. Pero te pasa, te pasa, te pasa. Pues yo a ti sí te veo como un varón, eso sí. Sí, sí, sí. Te digo, pues, no sé, si quieras cambiar eso, pues. No, 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 no. Comencemos por la barba. No, 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 para nada. Ya estoy tarde, ya estoy tarde. Sí, ya. Ya tengo cuatro hijos, más uno que expedí por Amazon, entonces no. Ah, ok. Pues nunca es tarde. Mira el papá ese de las Kardashian. O la mamá, perdón, discúlpenme. Bueno. La Jenner, la Kenner. Yo siempre he dicho pobre de Kanye. Sí, ¿por qué? Porque ella tiene dos suegras. Tiene dos suegras. Tiene dos suegras, pero por lo menos hay una que lo entiende porque ella alguna vez fue hombre. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? Porque parece ser la más complicadita ella. Tiene una suegra que lo entiende porque una vez fue hombre. Pues sí, pero me recordaba eso de Liz, que después que Jochi y yo tenemos toda una teoría elaborada. Claro, súper larga. Como, no, pero mi esposo. No, en mi caso, pues yo nunca he salido con un comediante. La verdad, nunca. Casi nunca se da, nunca se da. Sí, no. Bueno, pues tengo amigos que son comediantes que son, o sea, en algún momento me imagino, aunque en este momento no se me ocurre, he salido con algún comediante en cuanto a, pues, un par de veces o lo que sea. Pero no como, ay, sí, mi pareja es comediante. No, hasta el momento no ha sucedido. Lo que sí me parece y sí ocurre es que la persona tiene que tener un buen sentido del humor. O sea, pues uno como comediante no puede salir con alguien que no se ría para nada de las cosas que uno dice. Tú lo dices porque eres soltera. No, pero, o sea, una cosa... ¿Sabes por qué? Porque, no sé en el caso de las mujeres, pero, por ejemplo, yo tengo muchos colegas aquí que podríamos escribir una enciclopedia de las cosas que hacen las esposas de los comediantes. Ah, ok, pero es que eso es otra cosa. Es que la esposa del comediante no se ríe. Claro, 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 claro. No, es que, pero es que eso no tiene que ver con que la esposa del comediante no se ríe, eso tiene que ver con que es un ataque directo a la esposa del comediante. Aunque realmente, pues sí, en mis relaciones yo, pues, he dicho como, si hay algo que yo no puedo decir es mejor que me digan, porque si no en el escenario se me sale. O sea, si hay algo que yo definitivamente no me puedo burlar de eso... Pero nadie, ningún novio te ha intentado censurar nada de que no... Pues un exnovio una vez, yo tengo una rutina por ahí como acerca de un títico grande. Ok. Y entonces, él en un momento que... Él tiró cálculos y dijo no. No, no, él dijo, él está nombrado de cierta manera en la rutina, pero yo le cambié un apellido. Pero igual, era como, como que, pero es que mi novia va a ver eso y yo, pero ella sabe que tiene su papi grande, o no, o sea que... Puede ser otro, sí. ¿Cuántos Gustavo hay en Colombia? No, es un nombre bastante particular, la verdad, es que soy lo peor, pero no. Pero es que me pareció más gracioso con el nombre, la verdad. O sea, pero no, no, él me dijo en un momento y yo le dije como mis razones y, y bueno, pues como que no pasó a nada, porque finalmente... Es que yo le había dicho antes de la rutina, sino que después, cuando él consiguió esta novia, que parece que era como brava o no sé si por qué... Se lo usa, se lo usa. Sí, fue que me dijo eso y yo, pues eso ya no es problema mío, sino problema pues de tu novia y lamentablemente luego tuyo. Y yo no tengo nada que ver ahí, pues ya, es mi rutina. ¿Sabe qué es lo que le molesta? Por ejemplo, a mi esposa le molesta. Sí. Cuando yo hago una rutina que tiene que ver con ella o con los hijos, lo que sea, y a veces se me sale decir, bueno, ella está aquí. Ah. Ya es el infierno para ella, porque cada vez que yo hago un chiste todo el mundo la mira. Claro. Todo el mundo dice... A ver, la reacción de ella. Porque la reacción de ella se vuelve otro chiste, otro remate al chiste. Exactamente. Porque tú dices el chiste, la gente se ríe, luego la mira y ella, haciendo mala cara, le da más risa a la gente. Claro. Entonces, después ella no sabe dónde meterse. Pero sí, también pasa, porque por ejemplo, tu pareja que va a tus shows, muchas veces ya se sabe las rutinas. Ah, sí, sí, sí. Se la sabe y la gente cree que es aburrido, que no le causa gracia. O quizá también, por ejemplo, pasa en el caso de las mujeres de los comediantes. Que las amigas le dicen, ay, pero tú tienes que gozar un montón. Sí, sí, sí. Tú tienes que vivir toda la vida riendo el día de día. Si ustedes supieran. Si ustedes supieran las rabias que me sacan. Sí, no, o sea, yo sí creo que sería muy loco tener una relación, pues, estable de matrimonio con otro comediante que de pronto. Entonces, pues, pero sería divertido como hacer un show donde esa persona exponga todo de uno y uno todo de esa persona. Ah, tiene que ser, tiene que ser. No sé si Quevedo y Liz lo harán hecho, pero debería, debería funcionar eso. Sí, claro, debería funcionar, porque es como que uno diciendo, claro, y cuando este se pone esto y esto, y el otro le saca con la... Seguramente eso es una terapia de pareja impresionante. O sea, como que ya sales de ahí, como que, estamos mejor, te amo, o quiero el divorcio, ven. No sé, como diablos. Tú tienes una, ahora que tú mencionaste lo del, esa rutina creo que la he escuchado, la del novio de los pipis grandes. Las pueden encontrar en mi Instagram. Tú y yo tenemos una rutina en común, en cuanto a tema, que es con el nombre de los pipis. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque los hombres le ponen nombre a pipi. O sea, los hombres le ponen Titán, Destroyer, el loco pintero. O sea, le ponen nombre, ¿cierto? Yo, yo... Y en cambio a las mujeres, no. Yo no le tenía nombre al mío. Tú me diste una buena idea, la vez que hicimos el show, de ponerle a Ariel. Sí. Pero por lo del detergente, de que saque puma. Sí, sí, sí. Pero yo le puse César. ¿Y por qué César? Porque lo del César, lo que es del César es del César. César, no, no. Sino porque aquí, bueno, hay un narcotraficante famoso dominicano. Se atraparon en Colombia hace pocos meses. Que se llama César el abusador. Ah, ok. Yo siempre digo, yo le puse César, el abusador, está detrás de todo el mundo, claro. Conecta con lo del nombre del narcotraficante y el término abusador. Porque el hombre sí tiene autoestima. El hombre sí cree que es la gran cosa. Pues yo no creo que tener autoestima sería ponerle abusador, que es un crimen. Bueno, pero hay... Sería mejor como... Pero son crímenes que te lo... Argemiro. Argemiro el seductor. No, pero siempre es el destroyer, el terminator. Ah, no. Siempre que ya... Claro, porque tiene que ser, es decir, abusador es un crimen, pero un crimen que te lo agradecen. Sí. A mí me parece impresionante porque digamos que los hombres tienen eso, ¿no? Tienen esto del orgullo respecto a ciertas cosas. Y es fuerte ese orgullo con su PN o con su equipo de fútbol. Pero me parece interesante que uno puede ser muy fanático del Barcelona. Supremamente fanático del Barcelona. Decir que Messi es mil veces mejor que Cristiano Ronaldo, una y setecientas mil veces. ¿Cierto? Sí. Pero si le preguntan que qué nombre le pondría a su PN si Cristiano o la Pulguita, ¿cierto? Yo creo que ahí deja de ser tan fanático de Messi y dice, no, 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 más bien Cristiano. No, 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 Cristiano. Pero, bueno, con todo, no, es que tiene que ser incómodo ponerle Cristiano. Cristiano, estate tranquilo. O te mando una foto y dice, Cristiano, ¿te extraña? Aquí hay un Cristiano preguntando por ti. Sí, pero Cristiano está bien porque Cristiano Ronaldo llega, mete un gol y se quita la ropa y hace... Y así mismo es como que, bueno, estás emocionado, a ver tú... Ah, o sea, sí, es Cristiano. Cambio el otro, como que, ay, mira cómo es de rápida la pulguita Messi, o sea, como que no creo que funcione para FN. Yo digo que uno, como hombre, realmente es porque uno crea una relación con él desde temprano. Claro. Una relación de amistad. Principalmente cuando desde niño tu madre te enseña que a esa parte del cuerpo responde a estímulos sonoros, como... ¿Y eso sí responde a estímulos sonoros? Sí, 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 sí. No sé si en Colombia no lo usas, pero aquí tú le haces y él orina. ¡Ah, ya! Sí que estás haciendo como cuando uno llama a un perrito. No, 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 créame, que cuando llegue esa etapa tú le puedes gritar con un megáfono y él no hace nada. Siéntese. Cuando llegue esa etapa, no, porque... Hasta el muerto. Todo lo contrario, es decir, las primeras experiencias que tú tienes con él es que tú te das cuenta que él tiene voluntad propia. Se despierta primero que tú. Y tú te levantas y ya el tipo está ahí, te dice, vamos para la escuela, vamos, vamos. Incluso te paran a exponer en la clase y él se para primero que tú y eso sí es incómodo. Sí. Entonces ya como tú tienes una confianza con él, cuando ya tú tienes una novia, tú intentas meter una tercera persona en la relación. Claro, porque antes de eso es como es que están haciendo la ola. Sí, sí. O sea, como que él se para, luego te paras tú. Exactamente. Sí. Entonces tú quieres meter a esa tercera persona en la relación y tú le dices, mira, hay un amigo mío que quiere conocerte. Tú y él se van a llevar bien. Te lo presento. Es que César, el abusador. Él es César. Él es César, el abusador. No quiero un abusador. No, pero es que no nos sale ponerle un hombre suirio. Ay, pero por ejemplo, como Julio Iglesias, el Puma. Ah, como el Puma. No, es que el Puma es porque tiene el peinado así, con el partido en el medio. Pero creo que eso también se logra ahí abajo. Qué chévere, qué chévere. No, no, realmente me gustó esa parte porque cuando hicimos el show hablamos de eso al final los dos. Sí. Y quedó bien chévere, bien chévere, bien chévere, bien chévere. Sí, eso es, la verdad es algo muy divertido cuando alguien coincide pues como en un tema contigo, pero son perspectivas distintas. Claro, claro. Porque se alimenta una a la otra y eso es muy, muy bueno. Yo pues, o sea, obviamente en esta contingencia del coronavirus y todo esto, que todo el mundo es como reinventate, reinventate. Y bueno, uno tiene varios, pues yo por ejemplo saqué un canal de YouTube donde estamos presentando unos programas que se llaman Gracias por Venir, que es puro stand-up comedy, conversaciones con comediantes, pues todo en un mismo show. Y la verdad es que ahí se alimenta mucho y es chévere porque en algunos de esos episodios se puede ver como, mira cómo cada uno tiene una perspectiva tan diferente. Del mismo tema. Exacto. Y cómo eso alimenta justamente el movimiento de la comedia y todo el mundo se puede sentir identificado con alguien diferente. ¿Y cómo están manejando ustedes, por ejemplo, los comediantes allá en Colombia este tema del conveniamento? Pues hay personas que están haciendo shows por Zoom, ¿cierto? Sí. Yo, en lo particular, a mí no me gusta mucho esto porque me parece que es muy frío, ¿cierto? Sí. O sea, como que he hecho un par y están bien esos que he hecho, pero más que eso, he hecho la propuesta desde otras cosas. Yo, pues digamos, en mis redes sociales, como Pamela Ospina, a título personal, monto videos de mi stand-up, ideas que tengo. Y por fortuna, pues, he montado ya tantos videos que ya hay mucho material ahí afuera que la gente puede compartirse los videos, etiquetarme y todo eso. Pero además de eso, yo creé, pues hace, ya van a ser dos años, un espacio en esta ciudad llamado Probando, Probando, donde están los diferentes comediantes de Latinoamérica que pueden ir, probar material al frente de un público. Y todo eso lo hemos grabado. Entonces, en las redes sociales de Probando, Probando, que son, pues, Instagram y Facebook, Probando, Probando.comedia, en los dos. Este, la gente puede encontrar una, un banco de videos de stand-up comedy, pero así, o sea, se pueden quedar cuatro horas ahí pegados y no terminan de verlos. Entonces, me parece que ha sido como algo muy divertido esta labor que la hemos llevado a cabo ya hace también casi dos años, pues, la de los videos. Pero que suma, en este momento, que tenemos la contingencia porque me permite hacer para YouTube, que también está YouTube Pamela Ospina, el programa Gracias por Venir. Que básicamente es, los comediantes están hablando entre ellos sobre lo que acaba de pasar, sobre la rutina que están escribiendo, se montan al escenario, se ven las rutinas. Entonces, pues, como que es mucho stand-up comedy, cada capítulo está más o menos entre 15 y 20 minutos. Entonces, exacto, entonces la gente, pues, se puede divertir un resto. Claro, que cuando hablamos de 15, 20 minutos, en la vida del comediante eso representa muchas cosas. Mucho, mucho tiempo. Mucho. Para uno escribir 15 o 20 minutos, buenos, 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 uno, pues, tuvo por ahí un año mínimo, pues, de trabajo sobre esos 15, 20 minutos. Pero bueno, en el programa, por fortuna también, se celebra como lo que en este momento no podemos vivir, que es esa espontaneidad del show en vivo. O sea, todo eso que sucede en un solo show porque, no sé, alguien en el público se rió extraño, o uno dice, subo a la mano y alguien dice algo gracioso y uno le responde. Entonces, todo eso que es la magia justamente de un show en vivo, pues, está siendo como representado en estos programas. Entonces, tú puedes ver como esas interacciones y eso me parece que aporta muchísimo a que la gente sienta que nuestro arte todavía es un arte vivo y que no simplemente se puede hacer solo, pues, que ya, de ahora en adelante, hagámoslo en video, no. Pero, pues, claramente nuestra labor es algo que... No, claro, y te digo, uno tiene, busca esta forma también de compensar al público, de que el público se entretenga, pero mantenemos la esperanza de que todo va a volver a la normalidad. Claro, obviamente, sí, tiene, por favor, tiene que ser, tiene que ser, nos hace falta la risa así, directa de la gente, el calor, la humanidad de la gente. A mí me hace falta incluso la mala cara que pone el esposo que la mujer lo lleva obligado a un show a ver comedia, sí, que se pasa la noche entera con los brazos cruzados, así. Y después el vibe te felicita, ese desgraciado. No se rió la noche entera, no se rió la noche. Pero el vibe te felicita. Y es como, es que, ay, me encantó, me reí mucho. Y uno como, pero díselo a tu cara. Sí, yo, yo, sabes que también me hace falta como las historias de las personas. Porque siempre en algún show uno ve que alguien se ríe supremamente duro por alguna cosa que uno dice, y uno, ¿qué historia hay detrás de esa risa? Exacto, sí, exacto. O sea, si estoy hablando de un exnovio que hace tal y tal cosa, o sea, como que se comporta de tal manera, o una mujer que es muy dramática, o un perro que ladra mucho, cualquier cosa, alguien se siente identificado y es como que uno dice, ahí está, ahí está como en la colección. Míralo ahí, exactamente. Míralo ahí, otra historia. Sí, entonces, no, y casi siempre esa persona, esa persona o varias personas se convierten en cómplices del show. Sí, total. Yo tengo una rutina donde yo le pregunto los nombres de cómo, cómo tú le dices a tu pareja y eso, y siempre surgen cosas así, y esa persona me acompaña el show entero. Sí. Porque todo, tú lo haces referente. A esa pareja, claro. A esa pareja, o algo que dijo este, si dijo un disparate en medio del chiste, ya bueno, tú lo nombres así según ese disparate que él dijo, y lo acompaña. A veces pasa no porque esa persona sea muy simpática, sino también tú lo haces con un heckler. Claro, total, y eso a mí me encanta. Ese programa, gracias por venir, está lleno de eso, porque muchas veces ocurre eso, que alguien en el público o interrumpe, o hace algo, y uno poder como mantener el control del show, pero jugar con él, no agredirlo, sino jugar justamente con él, y que se vuelva como algo donde uno triunfó sobre esa situación. Ah, eso es una cosa bellísima. Sí, no, y tú lo utilizas para los otros chistes, y eso y lo involucras, y ya, ya a él se le quita el odio que tenía. Sí, se le cambia la sensación, total. Se le cambia, y tú aprovechas, como tú dices, esa situación. Que eso, como te comentaba, afuera del aire, es que, que uno pierde cuando hace estos shows por Zoom. Sí, sí, total. Porque por Zoom es como que, bueno, todo el mundo apague su cámara para que nadie se sienta, pero entonces uno dice las cosas, entonces casi que, a mí me fue bien como en uno, porque, porque, claro, es ese silencio, pero en un show que hice por Zoom, alguien no apagó la cámara, creo que, pues el sonido, creo que era como el director o algo así, y decidió no apagarla, entonces él se reía, y yo escuchaba su risa, y yo me pegué de esa risa para continuar. Pero definitivamente sí es como lo que a uno le enseña, que el stand-up es una conversación, el stand-up, mucha gente dice que es un monólogo, pero para mí no lo es. No, no, porque en el monólogo hay una cuarta pared, en el stand-up no hay. Sí, en el stand-up no la hay, exactamente. Y eso es lo que siento que a veces como que la gente se equivoca, ¿no? Hay gente que hace monólogos muy, muy buenos. Y cómicos, sí. Árabe hace un monólogo buenísimo y muy cómico, sin embargo eso no es stand-up comedy, porque es algo que se nota recitado y aprendido, porque es algo más de actuación, pues. Y ese texto está muy bien escrito, está excelente, y ella lo ejecuta increíble. Pero no es stand-up, porque no es como, ¿qué pasó aquí? Juego con esto que acabo de pasar. O como hablar desde donde soy, como soy, sin ponerme como una máscara frente al público, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso es lo que más, como que hay muchas reflexiones al respecto justamente de cómo el stand-up como arte escénica necesita que el público también haga su texto, que es la risa. Y si no es la risa, que sea como la mala cara o lo que sea, pero su reacción hace falta. No, y por eso, no solo para el público, para el comediante no hay dos shows iguales. Tú te puedes pasar dos años haciendo las mismas rutinas y el sentimiento, lo que tú sientes ahí en el escenario va a variar en cada show. Sí, así es. Incluso lo puedes grabar, yo una vez intenté grabar un especial y no hubo forma. ¿Por qué? No hubo forma porque por más que te aprendes el texto, o sea, a veces los directores te dicen, vamos a hacer este show tres veces, lo vamos a grabar tres veces, aunque tú digas todas las rutinas en orden, a veces no hay forma de empalmar los shows. De que voy a tomar este trozo de este show, voy a tomar este trozo del otro, porque al final siempre hay una interrupción, hay algo que hace que de cierta forma tú varíes el texto. Sí. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué? No se pudo. No, no, no se pudo. Te digo, los que logran hacer eso lo hacen en Broadway, donde tú estás lejos del público. Sí. O en un estadio, pero cuando tú lo haces en un club de comedia, que te tiene la gente rodeada ahí, pasan muchas cosas. Al final no pudieron utilizarlo, se hizo con un solo. No puedes decir, déjame tomar estas tomas de aquí, voy a tomar este pedazo de aquí. No, no se puede hacer, porque siempre el show sale distinto. Sí, así es. Nunca es el mismo show, nunca es el mismo show, porque algo pasa. Algo siempre ocurre, sí. Hay una risa, hay una reacción de alguien, hay un comentario de alguien que te obliga a variar el texto. ¿Y qué es lo más extraño que te ha pasado? Bueno, las cosas extrañas sí están, por ejemplo, mira, casi siempre me pasan después que acabe el show. Después que acabe el show. Una vez me pasó con la vicepresidenta de la república. Oh. Yo tenía un chiste que yo tenía años haciéndolo. Sí. Que era sobre los dientes de las mujeres. Ok. No sé si en Colombia tienen ese mito, pero aquí en República Dominicana las mujeres que tienen una jerga en los dientes superiores frontales, que tienen los dientes superiores frontales separados. Ajá, como Madonna. Como Madonna, exactamente. Son putas, dicen que son ligeras. Oh my God, ok. Entonces, sucede que... Porque hasta los dientes abrieron las piernas, es decir, algo así. Exactamente, sí, como que por ahí pasa un penalti como si nada. Entonces, ahí, yo digo que no, porque mi hija tiene los dientes así, entonces yo salgo en defensa de mi hija. Claro. Y pongo como ejemplo que yo conozco dos mujeres que tienen los dientes así, pero que son muy distintas. Sí. Una es Madonna. Sí. Y otra es la vicepresidenta de mi república. Sí. Una es una señora muy respetable y yo soy fanático de sus canciones. Entonces, yo hacía ese chiste muchas veces. Entonces, pasó, no sé si conociste a Carlos Sánchez cuando viniste aquí. Sí, pues sé quién es, sí. Entonces, Carlos Sánchez tenía un show y me dice, yo quiero que tú vengas, tenía el show el fin de semana entero. Y me dice, yo quiero que tú vengas aquí a abrirme el show, que me hagas el opening. Y está bien, cualquiera de los tres días, digo, bueno, yo voy el viernes. Me dice, no vengas el viernes. Ven el domingo. Digo, no, no, es que en el domingo no puedo porque el domingo es día de las madres. No, pero ven el domingo, ven el domingo. Y no, yo voy el viernes y me aparecía el viernes. Ay, Dios. Estaba sentada en primera fila la vicepresidenta de la república. Y tú igual hiciste el chiste. No lo hice, porque Carlos se me arrodilló a pedírmelo. Ya. No lo hice. Y yo no tenía ni siquiera la intención de hacerlo, porque era un chiste que yo lo había hecho muchísimas veces. Sí. Y cuando hice mi rutina, luego Carlos hizo su show de una hora y pico, yo me quedé más de media hora hablando con Carlos después del show en el camerino de Scenario 360, que tú te has presentado ahí. Sí. Y cuando salgo, ¿quién me estaba esperando en la puerta del local? Oh, my God. Justo ella. Justo ella. Y te dijo algo. Yo cuando la vi, que ella se paró de su mesa a esperarme. Ya tú sabes cómo se me pusieron muchas partes del cuerpo. Sí. Algunas como que se retrocedieron hacia el resto de tu cuerpo. Y la señora se paró y me dijo, usted es Ariel, ¿verdad? Y yo, sí. Yo vine a felicitarlo. Nunca había conocido un comediante como usted, así, tan culto, tan no sé qué. Pero me dijo miles de cosas. Yo no sé cómo es que hasta este momento yo no lo conocía. Y yo por dentro, gracias a Dios que usted me va a conocer. Me pasé la noche entera borrando videos. ¿En serio? ¿Borraste todos los que mencionabas ese chiste? Sí. Ay, qué risa. O sea, te hizo devolver... Sí, sí. No, porque imagínate, digo yo, si esta señora llega a su casa y dice, déjame buscar videos de Ariel Santana. Sí, horrible. Pues que... Claro, después digo ya. Puede que ella se encuentre hasta con este video. Ya, pero mira lo que es ese desgraciado. Bueno, todavía es vicepresidenta de la República. Le quedan unos meses ahí. Pero para mí el momento del susto. Pero digamos si ella... Entonces cuando ella ya no sea la vicepresidenta vas a volver a subir el... Dije, ya no me importará tanto. Realmente que no le tengo miedo. Me dio miedo en el momento, pero yo hago muchos chistes sobre política. Y realmente no... Incluso yo escribo un show que se pasa aquí varias veces a la semana donde yo soy el libretista y se aplaca mucho a los políticos. Pero sí me parece que, o sea, para todo lo cabroncito que eres, se te totalmente arrugó en ese momento. O sea, dijiste... Sí, claro. Y te fuiste a borrar como si fueras... No, no. Sí, exactamente. Me fui a borrar todas las evidencias. Yo llegué a mi casa. Es decir, yo vivo bien lejos de ahí donde está el escenario 360. Muy lejos. Y yo llegué a mi casa y dije, no, no, déjame borrar todo esto. Porque ahorita esta señora comienza a buscar todos los videos. Me dio pánico en ese momento. Pero incluso a veces ya no solo cuento el chiste, sino que hago el chiste acompañado de la anécdota. Acompañado de la anécdota. O sea, te creció el chiste. Claro, claro. Lo hago acompañar la anécdota porque el chiste quizás era bueno en ese momento y no tenía tanta... Pero ahora cuando yo cuento la anécdota, la gente sí se va más al asunto. Y lo hago bajo la premisa de por qué dejé de hablar de política. Aunque nunca lo he dejado de hacer. Nunca lo he dejado de hacer. Y mira que me he encontrado con ministros en el público. Y a veces también he hecho chistes sobre artistas. Y resulta que estaban ellos en el público ahí. Y luego... Pero nunca me ha tocado uno que lo tome de mala onda, ¿no? Pero te imaginas que ella luego, como en la noche, ahí buscando y buscando. Y como, pero ¿dónde está el pinche chiste que me dicen que hace de mí? Sí. Si él es mi artista preferido y no encuentras... No, imagínate. Y se lo enseña a su esposo que era presidente de la República. Y ya, ahí sí te vienes a vivir a Colombia. Y le dice, ven, 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 Leonel. Ven a ver esto. Este tipo es lo máximo. Sale el videíto ahí. No, sí, yo espero ir a Colombia cuando esto pase. Sí, por favor. Sí, espero, sí, espero. Para ver si te me aparezco allá a probar material. Claro, aquí tienes tu casa. Porque, sí, bueno. Uno, yo he salido de mi país a hacer shows. Pero no es salir del país. Porque cuando tú vas, por ejemplo, yo voy a Estados Unidos. Y le hago shows a la comunidad dominicana. Es como si no saliera del país. Claro, son puros dominicanos. Así que le sigues hablando en el mismo idioma, con las mismas palabras. O sea, no cambies, claro. No, no, incluso se ríen más que los dominicanos que están aquí. Porque, ¿sabes? Que cuando alguien está en la diáspora, la nostalgia incrementa la risa. Claro, claro. Total. Porque es como que todo este tiempo, todo el mundo hablando, me engringo. Exacto. Y ya, tú bien, como que alguien habla como yo. Bueno, yo estuve en un show con el Joel Harris. Y él se lo hacía a la comunidad venezolana que vive aquí. Sí. El tipo mencionaba cualquier producto que vendían en Venezuela, sin haber hecho el chiste, la gente se reía. Sí. La gente hacía un alga y decía, ¡jamón diablito! Sí. He visto yo que los comediantes venezolanos que están por fuera de su país y logran encontrar, pues, público venezolano, ese público es muy agradecido siempre. Sí, sí, sí. Sí, hay una buena conexión. Tú dices cualquier cosa de Venezuela y ellos te hacen una algarabía, pero es por el tema que te digo, de la nostalgia, de la necesidad de tener ese contacto. Entonces, yo sí quiero, ya cuando esto pase, probar con otros públicos. Sí, es muy bueno. Te ayuda a expandir la comedia de una manera maravillosa porque, pues, uno cree que el español es un mismo idioma, pero realmente no. No, 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 no. Son muchos los castellanos que se hablan a través de nuestros países. El sentimiento y creo que la energía y la pasión son similares entre nuestras culturas, obviamente, y como lo decíamos ahorita, pues, como que los ingredientes para hacer nuestra, no solamente nuestra gastronomía, sino como lo que nos configura como seres humanos, son similares, como que somos, pues, como que molestamos así, como que nos gusta burlarnos del otro, reírnos, homosexuales, todo esto es muy similar, pero sí, definitivamente, hay dos, pues, o sea, como que cada país le dice de una manera muy específica ciertas palabras y con solo esa palabra ya te perdiste, ya los demás no entendieron, ya. Sí, sí, sí. Yo no me había dado cuenta hasta que aprendí, es decir, me puse a aprender otro idioma. Bueno, yo viví un tiempo en Alemania y tenía mi diccionario de alemán-español, pero era un diccionario hecho para que los alemanes aprendieran español, no para que los de habla hispana aprendiéramos alemán, realmente. Y explicaba, ponía un ejemplo de cómo varía una palabra en toda Latinoamérica. Un solo concepto tiene tantas formas de decir en cada país, y lo hacía con la palabra autobús. Autobús total. ¿Cómo se dice en Colombia? Autobús se dice bus acá, pero, por ejemplo, en México es... Camión. El camión. En Argentina es el bondi. Exacto. Sí. En Ecuador le dicen buseta. En otros sitios. Nosotros le decimos guagua. Guagua. Imagínate. Sí, y había como algunos 20 términos diferentes para la palabra autobús. Sí. Y aquí, en Colombia, hay busetas, pero son buses más pequeños. Pero hasta donde yo sé, por ejemplo, en Brasil, buseta es como la vagina o algo así. Exactamente. Entonces, tú tienes que... Exactamente. Entonces, cuando tú llegas a un sitio, tú tienes que preguntar, ¿cómo le dicen a esto aquí? Sí. Porque no causa la misma risa. Pero tú vienes aquí y hablas de pipí, y quizás no... Sí, no. Pipí. Pero si yo te enseño la palabra que dicen aquí, y tú como extranjera vienes y dices esa palabra, eso nos causa más risa todavía. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Yo me acuerdo cuando yo fui allá y me tocaba preguntar cómo le decían justamente, pues, como al pipí. Y todas las opciones que me daban. Es que eran muchas, es que eran muchas, eran muchas. Y yo decía, pero ¿cuál es la menos vulgar? Porque hay unas que uno no sabe y de repente está diciendo como la versión más así de calle. Más grotesca, sí. Sí. Te dedico a la que era menos esta, porque la primera que uno le llega a la cabeza siempre era más vulgar. Yo en este momento estoy pensando en una, pero creo que es demasiado vulgar. No, no, esa no, esa no, esa no, esa no, esa no. Esa la usamos nosotros y los venezolanos. Empieza por R, la que empieza por R. O esa no es tan mala. No, no. O estás pensando en la que empieza por V. Sí, exactamente, sí. Bueno, la que empieza por V también la decimos acá y también es muy, pues, sí, es considerada como vulgar, pues. Sí, sí. Pero la que empezaba por R a mí me pareció muy interesante porque nunca, pues, en ningún otro país me habían dicho que así le dijeran. Entonces fue como wow. Ah, sí, exactamente. Sí, sí, yo creo que esa es la única. Pero aquí esa, en términos de vulgaridad, digamos que de 10, un 9. Ya. Ah, pero eso es bastante. En la escala de vulgaridad, esa de 10 es un 9. En cambio, por ejemplo, pipí, siento yo que es también como uno le diría como al pipí de un niño. Entonces es como pipí. Es como infantil, sí, exactamente. Por eso te decía que cuando tú preguntaste eso, yo digo, no le digas pipí porque se siente infantil, se siente muy sano. Pipí, yo creo que ya la puedes decir en televisión. Pero cuando nosotros tenemos una con R, tenemos una con B larga, que también esa es bien, bien simpática y eso. Tenemos muchas, demasiadas opciones. Yo creo que somos de los países que tenemos más opciones para una sola palabra. O sea, mucho plátano allá, lo que estamos diciendo. No, no, y también para el caldero también tenemos muchas. Ya, entiendo. Bueno, Pamela, a mí me encantan estas conversaciones, pero no me gusta alargarlas mucho porque el público se predispone. Vale. Dice Macalago, pero créeme que muchas gracias por haber aceptado. Y uno la pasa bien cuando uno puede hablar el mismo idioma. Y el humor es un idioma. Así es. Ariel, pues para mí es un placer siempre compartir contigo. Sabes que siempre, o sea, la última vez que fui que te escribí todo. ¿Y cómo no vas a estar acá? Pero me encanta que sigamos en contacto, que la comedia latinoamericana pues siga creciendo y obviamente por acá te espero cuando acabe toda esta circunstancia. Cuando pase este cataclismo. Sí. Y un abrazo muy grande a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, a todos los que nos siguen en redes sociales. Y todos mis colegas que te admiran de este lado también. Ah, sí. Sí, sí, sí. Te lindos todos. Sí, sí, no, yo creo que, bueno, conoces casi a la mayoría de los muchachos del comedy, así que... Sí, son, y van, tienen un trabajo muy bello, la verdad. En serio, me parece muy chévere. No veo la hora de poder tener a varios acá enseñándome aún más nombres platanales. Y no, y síganme por favor en redes sociales. Claro, sí. Pamela Ospina, Pamela Ospina en Instagram, en Twitter, en Facebook. Sí. En YouTube, por favor, ahí estamos poniendo pues material que no sale en las otras redes. Y probando, probando.comedia en Instagram y en Facebook. Probando, probando, sí, sí. Qué bueno que compartiste hace unos días con Elías. Sí. Hicimos como una, una llamada que de hecho también vamos a hacer una contigo para que estés pendiente. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Ese fue el primer ciclo, el primer ciclo. A todos de siempre. Gracias, recuerden seguir a Pamela. Pamela Ospina, yo creo que no sé, no es difícil de aprenderse. Es decir, Pamela Ospina, no tiene, no tiene ninguna corrección que hay que hacer. No hay que decirle que es con P de, de plátano ni nada, nada por el estilo. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar ahí. Esto fue 2x2, hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!